La voz de amor se floreció en el árbol La voz de amor se flore su esperanza Trayendo ya tu tierra silenciosa La gemilla que al hombre se confiara El coche lo quedó para cantarte Y las flores del guapacho te adornara En el sur lo que rígido en el cielo Se te bronceó a la piel para ir de buena Formosa que asesura en el costado norte de la patria Con sangre de perraño Y piel de algodonario Y perjuban formosa tus sonríos Los labios del pasáritas y salvo Y en potencia o rural hacia tus hijos Los labios del guapacho te adornara La voz de amor se floreció en el árbol El río no se flore su esperanza Trayendo ya tu tierra silenciosa La gemilla que al hombre se confiara El coche lo quedó para cantarte Y la flor del guapacho te adornara El azul del cajín que vio en el cielo Se te bronceó a la piel para elevarla Y la morir no se floreció en el cielo Gracias.